Cumplir 25 años de vida artística para una agrupación musical representa mucho. Experiencia, compromiso, pasión y entrega. Varios años de dedicación al arte logran consolidar una verdadera familia. La música se convierte en la columna vertebral que direcciona y posibilita no solo el cumplimiento de metas y sueños en pos de la cultura, sino también el forjamiento de una verdadera amistad. Este 2015, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito cumple 25 años de trayectoria artística. Fue la década de los 90 la que vio nacer a una de las agrupaciones sinfónicas más representativas de Quito y del Ecuador. De la mano del entonces alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el señor Rodrigo Paz, y con el apoyo y la influencia de la Primera Dama de la Ciudad, Doña Cecilia de Paz, y del maestro Julio Bueno, se creó la agrupación con el nombre de Banda Sinfónica Municipal en enero de 1990. Hay que festejar conjuntamente esos 25 años, que a mí me llenan de mucha emoción y de mucho orgullo. Y qué bueno que se siga apoyando estas iniciativas, y sobre todo que nuestra música, la música que interpreta la sinfónica, música internacional, llegue sobre todo a nuestro pueblo. Para Julio Bueno, esta década marcó la diferencia en lo que se refiere a la promoción y difusión de la música ecuatoriana desde las políticas culturales públicas. Así, el municipio de Quito de aquella época se convirtió en uno de los primeros gobiernos locales en tomar la posta y crear una banda sinfónica profesional desde un marco cultural institucional. La banda de conciertos se creó en el siglo XX, que era hasta nuestro día. Y las bandas populares han existido desde épocas medievales, desde épocas históricas europeas, y en nuestro continente, mucho antes que la profecía. Entonces, esa era una segunda razón para la creación de una banda sinfónica. Con alrededor de 50 músicos en sus inicios, varios sucesos marcan también esta trayectoria, como el hecho de nacer junto al Departamento de Desarrollo y Difusión Musical del municipio, área que buscaba otorgar todos los elementos necesarios que permitieran realizar a la banda sinfónica un trabajo profundo y de alta calidad musical. Además de la creación de una banda de estudio en la Escuela Quitumbe, proyecto que pretendía convertirse en una institución de formación para músicos. Maestros y directores de renombre nacional e internacional, como Julio Bueno, José Ángel Pérez, Patricio Álvarez, Jorge Oviedo, Andrea Vela, Andrea Staisa, Roberto Rojas, Miguel Jiménez, Medardo Caizabanda y Winfried Mitterrer, han sido parte de este apasionante proceso. Obras académicas, óperas, adaptaciones exclusivas para el formato de la banda sinfónica, de compositores como Marcelo Beltrán, Leonardo Cárdenas, Julio Bueno, Marcelo Ruano, Jorge Oviedo, Giovanni Mera, entre otros. Obras como Atahualpa o El Ocaso de un Imperio, Pedro y el Lobo, Boletín y Elegía de las Mitas, Carmina Burana, Cantata de Ramos, Canción de la Tierra, La Consagración de la Primavera, entre otras, completan un variado repertorio, a través del cual la banda sinfónica metropolitana de Quito ha logrado posicionarse dentro de la escena artística nacional. Un cuarto de siglo es un acontecimiento importante para cualquier elenco, pero más allá de cumplir un año más de vida institucional, lo esencial de esta celebración es valorar el trabajo, la capacidad y la entrega de todos aquellos músicos y personajes que desde 1990 hasta este 2015 han hecho posible que la banda sinfónica metropolitana de Quito sea una joya más de la capital y uno de los principales referentes del arte ecuatoriano. Inclusive ya hay hijos de compañeros que están trabajando, entonces se mantiene una mística, existe esa mística ya en el país y en las ciudades, somos reconocidos en muchos casos como una meta a llegar por parte de músicos jóvenes, de estudiantes de música, entonces eso es muy interesante y por eso mismo que esta banda debe mantenerse contra viento y marea. Son flautas, oboes, clarinetes, fagotes, trompetas, cornos y demás instrumentos de viento y percusión que suenan bajo la dirección de una batuta, 38 efectos de la armonía que buscan trasladar a quien los escucha a un sinfín de emociones y sensaciones, algo que sólo el arte noble de la música puede lograr. Metales, madera y percusión se unen en una sola fuerza melódica capaz de sumergir a cada mente y corazón en un mundo donde lo único que se respira es compromiso y pasión. Felicidades, Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Bueno, yo quiero felicitar a los compañeros de los colegas músicos que aceptaste la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito en estos 25 años. 25 años de caminar con muchos sacrificios, viviendo con mucho esfuerzo y con mucha calidad. Yo creo que la banda ha madurado enormemente profesional y humanamente es importante. Y realmente es uno de los, yo diría, de las agrupaciones musicales más queridas por la academia del Distrito Metropolitano de Quito. Y es una de las agrupaciones que, repito, ha hecho un gran trabajo en el pollo y en el estreno de obras de nuestros compositores, de nuestros arreglistas, de nuestros creadores. Así que quiero darles un gran abrazo a todos ustedes por estos 25 años de labor musical. Mucha suerte, ojalá que algún día, aunque de manera eventual, tenga la posibilidad de compartir con ustedes directamente. Les envío un saludo, un gran abrazo al maestro, al director actual y que Dios les bendiga y que sigan adelante. Felicitaciones. Amigos queridos de la Banda Sinfónica Metropolitana, un cordial saludo muy afectuoso, muy sentido. En este, en esta celebración de su 25 aniversario. Gracias por permitirme el privilegio de trabajar con ustedes, de aprender con ustedes, de pasar muchas jornadas juntos, hasta momentos locos. Y la linda música que hicimos también, todo este tiempo hermoso que pude compartir con ustedes, excelentes músicos, artistas. A mis felicitaciones, otra vez, por este su aniversario. Por los tantos años que no son pocos, adelante, felicitaciones y siempre buscando un grado de excelencia en la interpretación musical. De manera que, hasta vernos pronto y estaremos en muchos contactos musicales. Saludos y grandes éxitos. Un bendiciones para esta querida educación y pues un fuerte abrazo para cada uno de sus integrantes. Yo los recuerdo con muchísimo cariño siempre y espero que tengamos un reencuentro muy, muy pronto. Felicidades a todos. Y para mí es un gusto, realmente un placer, un honor dirigirme a la institución más importante dentro del ambiente bandístico de este país. Para desearles muy buenos 25 años, una proyección a futuro llena de éxito, llena de mucha música. Y es abrazarles a cada uno de los integrantes, directos compañeros del arte. Jóvenes y adultos y los viejos que nos conocemos de hace muchos años, felicitaciones por los 25 años. Sigan adelante y sigan con las experiencias buenas y las malas también, pero adelante. Mis estimados colegas, amigos de la Banda Sinfónica, como estamos, les envío un fuerte saludo desde el Conservatorio Superior Nacional de Música. Les felicito de veras a aquellos quienes fundamos la Banda Sinfónica en el 90 y a aquellos que permanecen hasta ahora y los nuevos, entre comillas, también. Les deseo lo mejor del mundo que estos primeros 25 años sean festejados por todo lo alto y que los próximos 100 años sean fructíferos también. Un fuerte abrazo, estimados amigos. Suerte. Quiero mandar un gran saludo a los de la Banda Metropolitana y a la vez felicitarles por sus 25 años de existencia. Y que tengan muchos más. Un saludo muy grande a todos los amigos integrantes de la Banda Sinfónica Metropolitana. Quiero expresarles a través de estos saludos y mi gratitud por el tiempo de trabajo, por la amistad de su vida y por todos los ciertos compañerismos. Estoy seguro que estos 25 años se duplicarán, se duplicarán y sigan siendo un ejemplo de pujanza, de lucha por la música de este país, así como lo han venido haciendo a todos. Un abrazo muy grande a todos y felicidades. Y les deseo de todo mi corazón que sigan este camino fantástico, este camino creativo, este camino que abre nuevos horizontes musicales y culturales en la ciudad de Quito y que disfruten de la maravillosa música que estén tocando. Un gran abrazo desde Norteamérica de mi parte y espero que nos encontremos pronto con otras aventuras musicales. Con el motivo del 25 aniversario de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, quisiera expresar un muy cordial saludo y una asimismo cordial felicitación por esta trayectoria artística y deseo que siga al servicio de Quito, de la ciudadanía de Quito y de su público en general. A la banda siempre mi mayor respeto, admiración, felicitaciones. Me han demostrado y inspiran, su trabajo inspira. Entonces, lo mejor en este gran aniversario y deseándoles 25 años más, deseándoles 100 años más.